Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un grupo desde nuestra cuenta de Facebook. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar nos desplazamos abajo a la derecha en la opción que dice Menú y a continuación vamos a pulsar en la opción que estáis viendo que dice Grupos. Una vez que estamos aquí, para crear nuestro propio grupo tenemos que pulsar en el botón que aparece con el más arriba a la derecha de la pantalla. Como veis se desplegan dos opciones y la primera de todas es crear un grupo. Pulsamos y a continuación Facebook te pedirá que pongas el nombre de tu grupo y la privacidad, si quieres que sea un grupo privado o un grupo público. Seleccionamos lo que nosotros queramos y a continuación le damos a crear grupo. Facebook te pedirá que pongas una serie de datos, tanto la foto de portada como la descripción y también que invite a gente. Simplemente tienes que darle a siguiente y ve rellenando los datos que quieras. Ten en cuenta que igualmente aunque no pongas ahora una foto de portada o no invites ahora a cualquiera de tus contactos, puedes hacerlo más adelante. Así que vamos a poner siguiente, siguiente, confirmado y como veis ya tenemos el grupo creado con un miembro, que en este caso es la persona que lo crea. Como veis aquí podéis editar y rellenar todos los datos que no habéis podido rellenar mientras creabais el grupo. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.